Se trata de Cooper, un CAN de 4 años, procedente de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. En las últimas semanas fue destinado a la jefatura este CAN de 4 años, que cuenta con formación en la detección de sustancias estupefacientes, la que recibió en sus años de servicios previos en la Dirección General. Incorporamos un CAN, o sea que tenemos una nueva fuerza efectiva, lo cual habíamos pedido nosotros que a la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas, fue cedido. Cooper fue integrado a la brigada departamental junto con su guía, un policía de la unidad en Florida, que debió recibir formación para desempeñar dicho rol. Si bien se encuentra en etapa de adaptación, ya tuvo su primera participación en la operación Old Dog, con un excelente desempeño que fue destacada por el jefe de policía de Florida. Ya que tenemos un efectivo más, un policía más, una herramienta más para el combate del tráfico ilícito de drogas, que este fue su primer operativo y dio muy buenos resultados, así que tenemos un nuevo efectivo aquí en la ciudad para combatir ese flagelo.